Si para vos el rugby es una pasión, no te podés perder esta promo. Jornada te lleva a ver Argentina versus Australia. Completá el cupón que viene con el diario, déjalo en las urnas de las agencias y ganá entradas y pasajes a Rosario para alentar a los Pumas. Promo Rugby Championship. Jornada, siempre, junto a la pasión del deporte.